En el corregimiento de Patillal, al norte de Valledupar, se creció el arroyo Aguasalá, lo que ocasionó que la creciente se desbordara hasta la vía principal de la población, causando alarma entre los habitantes del sector. Lo que pasó en el corregimiento de Patillal no fue que el río Vadillo se desbordó. Lo que sucedió es que acá hay un arroyo que nace del cerro La Falda. Este arroyo nunca crece. En esta oportunidad, por la tanta lluvia que cayeron, el arroyo se creció. Este arroyo se llama Aguasalá y se salió del cauce, que él tiene un cauce pequeño, con tanta agua se sale de ese pequeño cauce y corre carretera a carretera. Ese es vía Patillal a Valledupar. Esta creciente fue grande, incluso detuvo vehículos. Hubo un parón que no tráficó carro durante media hora, por lo menos una hora. Pero el producto fue la creciente del arroyo Aguasalá. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, hemos estado muy atentos a esta primera temporada de lluvia. En este sentido, hemos pasado unas recomendaciones a nuestro mandatario, a nuestros coordinadores municipales de gestión del riesgo, para hacer monitoreo constante a esos puntos vulnerables, a las crecientes de ríos, donde están las fuentes hídricas cerca. Porque, climatológicamente, el mes de abril es un mes en donde se aumentan las lluvias. Debido a que, climatológicamente, en el mes de abril es el mes de presencia de lluvias, nosotros, tratando de ser proactivos, enviamos alertas tempranas. Toda la información que nos envía el IDEAM, aterrizada al Departamento del Cesar, con recomendaciones específicas para el Departamento del Cesar. En este sentido, hemos estado orientando en un lenguaje claro todas esas recomendaciones para que podamos tener controlada esta situación en esta nueva temporada de lluvias de este 2021. Bueno, gracias a Dios hemos venido trabajando de manera proactiva en el tema de llevar la ruta a la cultura comunitaria. Lo hicimos en la primera temporada de menos lluvias, pero, al mismo tiempo, ya estábamos hablando de lo que se venía, que era la temporada de lluvias. En este sentido, ya hemos hecho presencia con talleres preventivos en muchos municipios, casi la totalidad ya del departamento, y seguiremos haciendo ese acompañamiento. Hemos sido enfáticos en que los coordinadores municipales de gestión del riesgo deben, con sus líderes comunales, con sus líderes de vereda, con todo el primer actor que es la comunidad, llevar el mensaje de cuál es el protocolo a seguir para que esta información pueda llegar en tiempo real y poder tener mejores tiempos de respuesta ante cualquier emergencia o fenómeno amenazante. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.